hola sé lo que están pensando lo sé sé que quieren reclamarme y decirme qué le pasa a esta porque siempre aparece y desaparece de la nada y aparece como si nada y también más delgada porque no sé si lo han notado pero he adelgazado ya basta de bromas primeramente quiero pedirles disculpas por haberme desaparecido de la nada pero como les comenté en un vídeo anterior terminé una amistad de varios años y la verdad es que me sentí bastante mal y me deprimí un poco pero ya estoy aquí ya pasó más de 15 días creo desde que sucedió ese suceso y gracias a mis amigos a mis hijos a mi familia ya estoy bien ya es algo que va a quedar en el pasado por suerte pero bueno no voy a hablar sobre ese tema porque no tengo nada que decir al respecto simplemente se termino y ya a veces las personas como que ya en fin eso no es de esto no va a tratar el vídeo y jamás voy a hablar sobre eso porque simplemente respeto mucho esa amistad que yo tuve con esa persona y ya termino ok lo que yo quiero hablar el día de hoy con ustedes es como dice el título de este vídeo aprendí a no sé cómo decir esta esto si es seleccionar o elegir a los amigos de mis hijos y en este vídeo les quiero contar por qué llegué a este punto en el que ya no permito que mis hijos se junten con cualquier persona como antes primeramente quiero que nos remontemos al año 2014 cuando yo llegué recién a corea yo siempre les cuento y soy muy honesta con ustedes yo era bastante ignorante sobre la cultura coreana sobre corea el idioma todo yo llegué aquí a corea a empezar desde cero totalmente todas las cosas que yo aprendí de este país han sido por medio de errores que yo cometí en el pasado o también por anécdotas de otras personas y por mis propias anécdotas obviamente pero es como lo aprendí por las malas un poquito cuando yo llegué recién a corea yo siempre solía ver que extranjeros estaban con extranjeros gran parte de esos extranjeros son de otras partes de asia como por ejemplo filipinas vietnam y por ahí me daba bastante lástima porque siempre veía que ellos están en su grupo de amigos nada más o sea todos del mismo país y yo siempre dije cuando evans venga a corea me gustaría que él tenga amigos de todas partes que él sea amigo de todos sin importar yo quiero que él siempre esté rodeado de muchas personas es lo que yo pensaba y de hecho cuando él empezó la escuela ya por ahí por el tercer grado porque en el segundo grado todavía son muy niños por ejemplo se bien ahora está en el segundo grado ahora él sí es amigo de todo el mundo sin importar porque él todavía está como bajo supervisión mía no tiene mucha importancia ahora mismo pero a partir del tercer grado es cuando ya son más grandes y cuando ya empiezan a pedir permiso para salir con los amigos el tercer grado de evan empezó justamente como yo quería él se hizo amigo de todo el mundo él tenía un amigo que era de uzbekistán él tenía un amiguito que yo les conté que fue mi primera mala experiencia aquí en corea con una mamá y fue con la mamá de este niño que tiene no sé discúlpenme si voy a decir mal no la condición del niño pero es tiene enanismo según lo que yo busqué la información se llama así pero si por ahí yo dije mal les pido disculpas y por favor corríganme porque yo estoy dispuesta a aprender bueno sufrí de enanismo y con este niño fue la primera vez que yo tuve problemas aquí en corea porque su mamá es bastante especial y yo recuerdo que no sé si subí hasta un vídeo sobre eso y no conté tan bien pero sí fue bastante decepcionante para mí yo les voy a contar todo después espérame un ratito por favor no voy a hablar sobre esa historia en sí pero sí que tuve mala experiencia con la mamá desde este niño en fin fue muy frustrante y muy triste para mí la verdad porque mi hijo al final tuvo que cortar relación con ese niño y ese niño era bastante especial para mi hijo entonces bueno eso terminó para mí fue culpa de la mamá pero bueno terminó ahí y luego él empezó a tener otros amigos y esta vez estaba con un grupo de niños que yo siempre veía que era simplemente ese grupo de niños o sea este grupo de niños no se juntaba no se relacionaba con otros niños entonces yo siempre hablaba con evans yo quiero que seas amigo de todo el mundo no quiero que hagas excepciones quiero que a los que ves que están siendo rechazados por un grupo que los adaptes porque él es como muy popular en su escuela desde el tercer grado siempre o sea todo el mundo lo quería a él siempre yo siempre le decía esto al principio yo no notaba nada extraño hasta que un día he visto que mi hijo estaba muy desesperado por responder el mensaje de este niño y aquí en la casa nosotros tenemos reglas de una hora celular y luego ya no una hora libro y así entonces había veces que en la hora del libro este niño le mandaba mensaje y él estaba muy desesperado por responder y la verdad es que eso no me gustó a mí para nada porque estás tan desesperado por responder le pregunté a evans y él me dice no porque él me dice que no no va a ser mi amigo ya si es que no le respondo rápido y luego ya obviamente me puse a mirar los mensajes que ellos se me mandaban y me di cuenta que este nene siempre la amenazaba con ya no voy a ser tu amigo si no me respondes rápido si no juegas ahora conmigo juego ya no voy a ser tu amigo y así entonces él se desesperaba demasiado porque quería ser amigo de este niño yo hablé con evans le dije este tipo de amenazas está mal yo le expliqué que eso no es normal que los amigos no hacen esto que los amigos entienden la situación y no amenazan ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía que estar más al pendiente de mi hijo recuerdo que un día después de ese problema de los mensajes él me pidió permiso para jugar con su amigo en la calle entonces yo le dije bueno sí bueno en el parque si aquí cerca de la casa y yo le dije está bien ya sabes tienes que estar a tal hora y si yo te llamo tienes que contestar y así y luego yo me fui a la tarde ya a buscar a sevin en la guardería y recuerdo que yo vi a ese niño que es su amigo lo vi desde lejos donde había había decoración porque era el día de no sé del anime creo algo así de corea y entonces este niño empezó a romper las decoraciones que estaba enfrente de la escuela y me sorprendí mucho porque eso no es tan normal en corea los niños no suelen destruir cosas los niños no suelen pintar cosas que están en la calle eso está bastante mal no es normal y luego ya había mi hijo corriendo detrás de él haciendo el mismo acto del cual yo obviamente me sentí muy mal me sentí muy no sé cómo me sorprendí demasiado de este acto porque como les digo en corea eso no es normal y más si lo está haciendo un niño extranjero entonces yo casi me dio un infarto en ese momento llame a evans después de esa situación terminé todo contacto o sea hice que el bloquear a este niño y ya nunca más hablará con él yo obviamente por esa decisión me sentí bastante mal porque evans honestamente sufrió un poco y mucha gente me trataba me juzgaba diciéndome cómo le vas a separar de su amigo lo ideal hubiese sido hablar deja que él elija a sus amigos que él quiera esto venía de parte de gente de paraguay sin embargo aquí en corea mis amigas me decían no hiciste muy bien tienes que separar a tus hijos de este tipo de niños porque esto solamente le va a traer problemas a él y de hecho yo me di cuenta que evans ya estaba bastante apartado de otros niños simplemente él estaba ya con este niño y ya no tenía otros amigos el cual o sea era era algo que no era normal en evans él siempre tenía muchísimos amigos de repente cuando empezó a juntarse con este niño es como todos se alejaron y con justa razón era porque este niño tenía muchos problemas en la escuela muchos problemas de conducta problemas de ira con a contra otros niños y así y la razón por la que le quería hablar con ustedes hoy de esto es porque yo acabo de juntarme con la mamá de su mejor amigo en la actualidad es una señora bastante amable bastante como les digo es una señora bastante buena que quiere demasiado a evans ella me agradeció el día de hoy por yo permitir que nuestros hijos sean amigos ella me dijo que estaba muy feliz que su hijo vea evans casi como un hermano que se llevan muy bien que cada vez que salen porque yo hacen deporte en deporte juntos ellos simplemente son como hermanos así la verdad es que yo me sentí bastante emocionada porque como les digo en ese tiempo cuando yo tomé la decisión de separar a mi hijo de ese niño es como me sentí muy mala madre de verdad y sé que evans sufrió también un tiempo pero ahora les puedo decir que fue la mejor decisión que yo tomé porque mi hijo en la actualidad está bastante bien en la escuela en sus estudios él tiene muchos amigos tiene amigos que son de buena calidad de verdad porque son amigos que lo quieren mucho a él que lo invitan siempre a todas partes y entonces yo me siento muy bien por haber tomado esa decisión a pesar de que mucha gente me había juzgado a mí como mala madre por eso una cosa que yo aprendí también en ese tiempo cuando ya separé a mí a mi hijo de esos niños es que nosotros como extranjeros no podemos venir a un país que no es nuestro a tratar de cambiar algo por algo están ahí las reglas sociales me entienden o sea en corea si los niños no se juntan con un grupo de niños es por algo o sea algo está mal generalmente suelen ser niños muy problemáticos que tienen problemas en las casas muchas cosas aunque suena triste pero es así me entienden entonces no podemos hacer mucho por ellos tampoco lo mejor que nosotros podemos hacer lastimosamente es separar a nuestros hijos de este tipo de niños y dejar que los profesores o las personas que están encargadas a ellos traten de solucionar el problema con ellos no puedo venir a cambiar algo en un país que no es mío lo aprendí y ya estos días hay cosas por ejemplo hay ciertas cosas de la cultura de corea que a mí no me gustan no me parecen y no las practico pero las respeto me entienden ya no intento cambiar nada y también obviamente si hay reglas sociales trato de seguirlas al pie de la letra porque por algo están ahí me entienden yo sé que eso suena un poco fuerte pero es la realidad aquí en corea y si quieres que tus hijos vivan bien tienes que estar muy metida en la vida de tus hijos otra cosa también que les quería comentar es este niño que yo con el que yo su mamá o sea con su mamá no con la mamá del niño que tuve problemas se acuerdan o sea no este niño hijo del niño el hijo de la señora con la que yo había tenido problema antes en lo ves ahora en sexto grado y siempre está solito no tiene amigos o sea el error que ella cometió de separar a mi hijo que es un buen niño de su hijo fue le costó el que él siempre esté solo todo el tiempo hasta ahora incluso no tiene nadie o sea y a veces se suele juntar con este grupo de niños problemáticos que como les digo ahora esos niños son malísimos y son niños que suelen causar problemas aquí en el barrio y también este niño que una vez les dije que le ponía apodos yo les conté en otro vídeo le ponía apodos a evas es el mismo niño que del cual yo se pare esos niños son problemáticos hasta el día de hoy cada vez van peor de mal en peor en serio no han mejorado nada y por eso les digo yo me siento bastante bien ahora de mi decisión al ver todo lo que pasó me puse a reflexionar después de que la mamá me agradeció porque nuestros hijos son amigos me puse a reflexionar todo lo que tuve que pasar porque fue muy difícil honestamente pero ya me siento muy bien me siento feliz y también he aprendido bastante y sé que no voy a volver a cometer este mismo error con mi hijo se bien por ejemplo bueno amigos espero que se hayan quedado hasta el final y que no juzguen si no han visto todo el vídeo hasta el final completo porque puede ser que se hayan perdido de una parte importante no digan cosas que por decir nada más simplemente traten de entender mi decisión y también aprender de mí de mis errores si es que viven aquí en corea y tienen hijos en fin amigos solamente eso quería comentarles estoy bastante feliz la verdad gracias por ver adiós